y bajé 12 kilos estuve aproximadamente 10 semanas en el programa de cambridge y me siento increíble tienes la seguridad la seguridad de andar en la calle de gano bien seguro de ti mismo es súper emocionante ir de compras probarte ropa nueva y que te veas increíble que te veas bien y